Buenos días a todas y a todos. No sé si llega la voz, voy a intentar elevarla un poquito. Muchísimas gracias por la presencia de tanta gente investigadora, con tanto pasado, presente y futuro por delante. Gracias a la colaboración de nueve grupos de la Universidad que ahora os recoge, la Comunidad de Madrid, a través de mano y su portal, nos ha ofrecido una subvención, una financiación y, más importante, un programa de actuación dentro de los retos que se propone para la difusión de la Comunidad. En mi intervención voy a ser muy esquemático, procuraré ser breve también, teniendo en cuenta que todo lo que yo pueda decir aquí lo había recibido, puesto que Adrián, ya Vidal, os ha enviado toda la documentación. Ya la habéis leído, que me la habéis podido. Por lo tanto, yo no voy a repetir nada que esté aquí. Nada que esté aquí. De modo que si alguien pensara que ha sido una exposición insuficiente, al final tendremos un momento de preguntas y respuestas, me gustaría que sobre todo los IPs, investigadores principales, como los llaman, de los grupos, pues intervinieran, que están aquí. Y todas las personas que quieran hacer una pregunta, incluso después en articular, están invitados. Acis y garatea. Acis y garatea. Con función de un amor, de dos amores. Porque yo creo que no se entiende acis y garatea sin polifero. Como mostrará, no sé si habéis visto ya el logo que ha sido elegido por el comité de selección, comité de gestión, acis y garatea y polifero. Son los amores que nos van a llevar durante este tiempo a plantearnos cuál es la presencia de los mitos, no solamente de los antiguos, sino de todo tipo de mitos en la actualidad. Como dice, y esto sí que lo voy a leer, es un párrafo que resume todo. Como dice la memoria, el programa Acis y garatea tiene por objetivo general demostrar la íntima relación entre la mitología y la configuración cultural de Madrid, ciudad y comunidad, de España y de Europa y de la civilización occidental, como sea necesario, en la época contemporánea, siglos XX y XXI. Con este fin someterá al estudio los mitos y las leyendas a través de las celebraciones, el turismo y la industria de ocio y cultura. El objetivo particular es determinar el impacto social que representan actualmente los mitos y las leyendas en las celebraciones, el turismo, la industria, las actitudes medioambientales, en los diferentes estratos y colectivos sociales de la ciudadanía madrileña, española y europea. Esas siete líneas resumen nuestro programa, así lo llama la consejería de deportes, cultura y educación, en cultura o proyecto, como solemos decirlo entre nosotros, y más de en ambos casos. Eso es la definición. Bueno, el equipo es amplio. Somos uno de los 24 que han obtenido la financiación, entre los más de 150 que se han presentado. Y dentro de los 24 somos el más numeroso. Eso nos va a crear una serie de problemas, maravillosos problemas, como todos los problemas bien orientados. Pero bueno, eso es, hay que saberlo. En ese grupo, en este programa, estamos diez grupos de investigación de la Universidad de la Universidad de Comillas, de la Universidad Francisco de Vitoria, IAI, de la Universidad Autónoma, Éticas Griegas, del CSIC, del GIAP, de la Universidad Alcalá, de Alcalá, CIL 2, Recepción, GIECO, por Recepción, o como quiera, o en alemán, si queréis, de la Universidad Complutense, CIM, Poetics, ACIS. A estos diez grupos se han sumado otros tres grupos que no son beneficiarios, sino que son asociados. EFI, de Zaragoza, CIL, de Lausana y CRCL, de París. Es decir, estos grupos asociados no pueden recibir dinero. Más o menos estoy intentando decir las cosas brevemente. Además, tenemos tres empresas, librería francesa, gráficas Bismarck, Nora, Madrileña, dos fundaciones, que son Fons y Pastor, y seis asociaciones. Está aquí el vicepresidente de la Asociación Banneriana de Madrid. Está también Arte, Generando Arte, se llama la asociación. Asteria, está la Asociación, o la Sociedad de Estudios, Española de Estudios Clásicos, y yo no sé si me dejo seguro que me dejo alguna, por suerte. Y la Asociación Irlandesa de Literatura Comparada, y yo creo que es esto. Y la MIREL, Asociación Irlandesa para la Difusión de la Investigación en Literatura. Bueno, pues eso son más o menos 150 personas. Para organizar todas estas personas, evidentemente, es imposible hacerlo sin la colaboración indispensable de todos vosotros, de los IPs de cada grupo y de Adrián, que está apoyándonos para todo lo que queramos. Después de definir y decir cuál es el equipo, pues me gustaría hablar, esta vez, como lo anuncié al Comité de Gestión, de la investigación. Porque al fin y al cabo es para lo que estamos aquí. Nosotros vamos a contratar a un técnico de gestión porque lo que queremos hacer es investigación. Otros grupos han decidido no hacerlo, por lo menos los tres de la Concutencia. En la investigación habla sobre mitología. En primer lugar, esto es importantísimo que no lo olvidemos. Vengo de una reunión de programación en decanato y la secretaria nos habló del mito de los horarios perfectos. Por ejemplo, bueno, pues eso no es un mito. La Universidad de Harvard no es un mito. No sé, no sé, son, no sé, el puente de los franceses no es un mito. No todo puede, todo puede ser mito con unas condiciones muy específicas que se dan muy raramente. Evidentemente, yo creo que lo mejor cuando alguien hable de mitología o de mitos es que antes defina qué es un mito y, consecuentemente, haga su exposición, su artículo, su libro o lo que quiera a partir de esta definición del mito. Entonces, por lo general, nosotros estamos aplicando la religión del mito como, bueno, pues, la tenéis en muchos manuales, a partir de, bueno, pues esos relatos, actualmente no históricos, que tienen un acontecimiento extraordinario, de carácter trascendental, que, bueno, pues, vehiculan una serie de elementos invariantes que se estructuran en forma de temas y que remiten a una organización temporal cosmológica o escatológica, ya sea a nivel particular o general. En ese sentido, no todo puede ser un mito. Si se quiere, a veces se puede decir, bueno, el Aston Martin de 007, pues, a veces se vende como un mito y así nos lo presentan, el mito de Cristiano Ronaldo, Michael Jackson, etc. Si se acepta como mito hay que justificarlo. Si no, pues es mejor considerarlo como un tipo social, como un prototipo, como un tema, como un arquetipo, lo que sea. Pero sabed que es importante la precisión en la terminología para la investigación literaria y cultural. Porque aquí estamos gentes de, prácticamente, bueno, como sabéis, sobre todo, usamos de 30 universidades, de todas las áreas, o sea, que esto es auténticamente interdisciplinario. Tenemos una serie de compromisos, es decir, llevar a cabo una serie de libros, una serie de congresos, una serie de manifestaciones culturales, una difusión a través de la página web, a través de las redes sociales, y a eso nos tenemos que atañe, perdón, que eso se haga realidad a lo largo de estos tres años, hasta el 31 de diciembre de 2018. Esos son nuestros compromisos, los que figuran en la memoria que habéis recibido, por lo tanto, no voy a repetirlos. Y esto lo debemos hacer de manera conjunta, es decir, a través de actuaciones o actividades generales, grupales y particulares. Generales, como esta en la que estamos ahora, es decir, nosotros, el otro día en la reunión de IPES, pues veíamos la necesidad de que el programa Física-Lateria se reúna, con cierta periodicidad. No tiene por qué ser en la Complutense, espero que pronto sea en Alcalá, en la UFV, en las Comillas, en CESIC, donde sea, en Autónoma, y que allí tengamos las sesiones, que aunque digo son mensuales, no son mensuales. Es decir, nos gustaría que fuera una mensual, en concreto hemos dicho que van a ser enero, febrero, marzo, abril, mayo, octubre y noviembre. Es decir, no en junio, no en julio, no en agosto, no en septiembre y no en diciembre, porque las navidades nos comen. Entonces, tendríamos las siete reuniones anuales, nos quedan cinco, y cada grupo estaría responsabilizándose de una de ellas. Más o menos siete, en ocasiones pueden ser dos grupos, como ya es el caso de la de octubre, en que dos grupos que se responsabilicen de la misma sesión, y esto a lo largo de tres años. Con lo cual, todos los grupos se han responsabilizado. Después de esas sesiones, podríamos tener las reuniones del Comité de Gestión. Aparte de esto, están las actividades generales que organizan los grupos, que son evidentemente para todos, pero sobre todo para los componentes de esos grupos. Si el grupo Recepción hace un seminario de Cervantes y la mitología, como es el caso en el próximo mes de octubre, pues todos vamos a conocerlo a través de la página web, porque se nos va a mandar información, y podemos, para condiciones que haya, participar. Estas son actividades generales. Luego están las actividades grupales, o sea, las de cada grupo. El grupo CIL, pues puede decir, nosotros vamos a promover este seminario, pues el que han hecho ahora, en el mes de febrero, a primeros de febrero, de mitos, bueno, pues, con una parte importante de las inscripciones, de epigrafía y otras manifestaciones. Pues todos los demás pueden, por supuesto, estar informados, van a estar informados, y el que lo tiene que sacar adelante es el IP del grupo con los miembros de ese grupo. Pero es importante que todo esto quede reflejado, como pasaré a comentar después. Y en tercer lugar están las actividades individuales, las que cada uno de nosotros, ya sean actividades generales, actividades grupales, o por nuestra parte, hacemos a través de un artículo, de una revista, o de una exposición, un congreso, lo que queráis. Es decir, son los tres tipos de actividades generales, de grupo o grupales, e individuales. ¿Qué es lo importante de todo esto? Yo creo que lo importante es la seriedad y cumplir una serie de condiciones. La primera es no olvidar que estamos hablando de mitos. Y el mito, a veces, se confunde con un tipo de mito, que es el mito falaz, el mito de las tuberculosis, por ejemplo, para el son-tank. Pues puede definirlo, pero es muy difícil ver que haya un impacto social en la configuración de Madrid, España o de Europa, a través del mito de la tuberculosis. Entonces, saber muy bien cuál es esa epistemología del mito. El otro día, pues, distribuimos un libro, ¿verdad?, en el que se han hecho muchos estudios de lo que pueda ser el libro. Tenemos otros, estos años han salido otros cinco, y siempre hay artículos de teoría sobre lo que pueda ser el mito. Si alguien quiere saber cómo puedo tener los libros, se lo puede decir a Adrián. Y, bueno, también está en la página web de la asociación de Asteria. De la asociación Asteria, Asteria Equipo. Por lo demás, otra condición es que nos estamos restringiendo a las manifestaciones desde 1900. Es decir, todos hemos trabajado, pues, el 19, el 18, el 17, el 16, el 1, el menos 5, pero lo que quiere la Comunidad de Madrid es que veamos cuál es el impacto de todos los mitos antiguos, medievales, modernos, contemporáneos, hoy. Y hemos dicho, bueno, pues, desde 1900. Pues, desde 1900 hasta 2016, 17 y 18. Es decir, puede ser el mito de Medea, que hay algunos que dicen, sí, pero hoy. El mito de Don Juan, sí, pero Don Juan en Alcalá, etc. Las Perseidas, las lágrimas de San Lorenzo, lo que queráis, pero hoy. No lo vamos a, al siglo XII, etc. Y muy importante también que sea sobre el periodo, vamos, el espacio. El espacio, la palabra Madrid le importa. Yo es que no tengo nada que ver con Madrid. Lo dudaría. Lo dudaría que nadie tenga nada que ver con la palabra Madrid. Madrid, ciudad, provincia, Madrid y el mundo. Por ejemplo, los mitos peruanos o precolombinos en Madrid. O la simbología del dragón hoy en Madrid, etc. O sea, madrileños por el mundo hay muchos. Bueno, pues, eso es, yo creo que hay que darle una prioridad porque la comunidad está particularmente interesada en esto. Lo cual no excluye, ni mucho menos, el impacto social de los mitos en la configuración imaginaria, no digo solamente configuración arquitectónica o urbanística, de España y Europa. Es decir, las relaciones que hay entre París y Berlín, por ejemplo, pueden también perfectamente, a partir de un mito concreto, interesarnos. Por supuesto. Pero se priorizarán sobre todo aquellas que tengan relación con Madrid porque es la que nos financia. También porque yo creo que hay muy poco estudiado porque, bueno, no es una ciudad antigua. Mucho más antiguo es Complutin, ¿verdad? En Ares, ¿eh? Mucho más. Pero bueno, ha quedado claro en la memoria que no solamente nos, vamos, que no nos restringiríamos a Madrid, ni mucho menos. El que quiera hacerlo sobre Halloween, puede hacerlo sobre Halloween. Están puestos aquí los mitos centas, por supuesto. Y no hay ningún problema. Pero, al contrario, bien, una vez hablado de la emisión, de los equipos, de la investigación y de esas, bueno, pues, de las actividades, tenemos un plazo, es decir, en junio del año que viene hay que decirle ya a la comunidad todo lo que hemos hecho, es decir, en la mitad de nuestro recorrido, y tendremos que ir recopilando. Eso quiere, eso implica que todo lo que hagáis relativo a la mitología, se lo digáis a Adrián. Y entonces Adrián lo va a subir a la página de Aziz y Galatea. No Aziz y Galatea, que os aparecerá un perfecto, un bonito hotel madrileño, sino Aziz y Galatea. Aziz y Galatea, pues ahí aparecerán los artículos que queráis volgar, las exposiciones, las conferencias, incluso documentales, todo lo que os parezca interesante que pueda tener cabida en el programa o proyecto Aziz y Galatea. Aziz y Galatea, nosotros tenemos la I latina, no la I griega, vamos a decirlo así, que queda mejor. Bien, entonces nos importa mucho la difusión, pero, quizás que entiendo toda la documentación que tengáis a Adrián, si tenéis documentación anterior también la podemos subir. Y dentro de Aziz y Galatea van a estar los diez grupos representados y los tres grupos asociados, los trece grupos. Por lo demás, comentaros también que hay una parte importante aquí que es el presupuesto. El presupuesto del que cotamos es de 199.284 o 200.000 euros para estos tres años. Es mucho y es poco, evidentemente para tanta gente es poco, pero es importante saber que la parte de difusión, la parte de organización, la parte de organización, todo eso no tenéis que hacerlo y que a través de esta iniciativa va a llegar a mucho más. Vamos a subir muchos vídeos a YouTube, a Vimeo, vamos a Instagram, etc. Vamos a Instagram, no, pero serán fotos o muchos medios, es decir, Facebook, Twitter, correos, página web. Vamos a recurrir mucho a la radio local, a la radio nacional, a la televisión local y a la televisión nacional. Todos los contactos que tengáis para acceder a una radio, un periódico de distrito, un periódico nacional, una televisión local o incluso muy personal o nacional, por favor, comentadlo porque seguro que podemos encontrar gente en el programa que pueda hablar de esto o de aquello. Es muy importante que esto ocurra para que el grupo tenga la difusión que espera la comunidad. Es más, cuando produzcáis algo en lo que os hayáis beneficiado del programa, es indispensable que pongáis financiado por... Y los datos los da Adrián, es decir, el número S2015 barra 1, 3, 3, 6, 2, que eso es nuestro número de registro, ¿no?, referencia. Entonces, ese dinero que hace a través de los datos los da países y los cinco años. Entonces, ese dinero que hacemos con el primero de 8, 3 partes, nos queda 67.000, Se va a dedicar a difusión, medios de comunicación, a editoriales, libros, maquetación, traducción y a viajes. Traer miembros a eventos, congresos por ejemplo, y que nosotros, vosotros, podáis ir a hacer una investigación, a asistir a un congreso, lo que sea. Para esto, cada grupo tiene adjudicada una cantidad, cuya media es de 6.000 euros cada año. Hay grupos que tienen 4.000, hay otros grupos que tienen 10.000, 12.000, 15.000 o 10.000 euros, y con ese dinero los IPs de cada grupo pueden hacer lo que quieran. Es decir, eso no pasa por nadie, eso lo ve vuestro IP, lo habláis con él, con ella, lo decidís entre vosotros. Simplemente, evidentemente, si no hay factura no se pueden pagar, se pueden alimentar, etc., pero es importante que sepáis que esto lo llevan las universidades. ¿Por qué? A partir de la semana que viene ya tendremos el convenio que deben firmar los representantes legales de cada universidad. Para lo cual, espero que contemos con la ayuda de los IPs, porque esto es complejo. Y de modo que, a mediados de marzo, ya podamos tener la resolución definitiva y a finales de marzo, el dinero. No hay que olvidar que, además, el 15% de los 200.000 va a las universidades. Esto es importante que lo sepan, sobre todo los IPs, porque esto me lo habían preguntado, nos hemos informado. El 15% de los 30.000 euros no podemos utilizarlo, porque va a nuestras universidades para gastos administrativos y para unas cantidades que las universidades, si quieren, pueden revertir a los lupos, que se añade a la que ya tenéis. Pero eso son gastos indirectos. Los 30.000 euros de los 200.000, en todos los casos, van para las universidades. Una vez dicho esto, yo creo que mucho nos falta, bueno, pues, decir que ir a lo principal.